Un error en el cambio de las líneas ferroviarias podría haber llevado al choque. Los dos trenes, uno con 350 pasajeros y otro de mercancías, circulaban a gran velocidad por la misma vía en Grecia. Ya hay más de 30 fallecidos y al menos 85 personas han resultado heridas. Cifras que el portavoz de bomberos de Grecia ya ha dicho se espera que aumenten a medida que se avance en el rescate, porque con la colisión varios vagones han descarrilado y han quedado volcados al lado de la vía y por lo menos dos han quedado totalmente calcinados por las llamas. Por el momento 194 pasajeros que viajaban en uno de los trenes han sido trasladados a una de las ciudades más cercanas de Tempi, cerca de Larissa, en el centro de Grecia. Las labores de búsqueda han continuado durante toda la noche y lo seguirán haciendo también durante el día. Gracias por ver el video.